Y luego, lógicamente, tenemos por aquí también al señor Pedrerol, ¿vale? Que, bueno, pues junto con el resto de la prensa mundial se dedicó a machacar a Leo Messi, que por otro lado, como digo, lo entiendo, o sea, lo entiendo. Mira, Leo Messi es un fantástico jugador, absolutamente nadie va a decir nada, al contrario, ni vamos a descubrir nada, pero lo que tienen los grandes jugadores es que cuando quieren realmente convertirse en los mejores jugadores del mundo, cuando quieren ser campeones del mundo, lógicamente, si se convierte en campeón del mundo, Leo Messi se va a llevar todos los honores, todos, ¿vale? Le van a, bueno, le van a dedicar poemas y portadas y titulares y no sé qué, pero para que eso ocurra, cuando te va mal, tienes que pasar por el trago de comerte que todo el mundo te machaque, porque todo el mundo espera mucho de ti. Si no fueras nadie, nadie hablaría de ti, absolutamente nadie diría nada de ti, ¿me entendéis? Entonces, en este sentido, cuando tú tienes a un tío como él, que pretende ser el mejor del mundo, no vale que tengas un séquito de periodistas diciendo que eres el mejor, no, tienes que ganártelo en la cancha. Entonces, este tipo de críticas, yo creo que le van a valer para motivarse y mejorar, porque si no, ¿de qué y cómo? Si no, ¿de qué y cómo? ¿Cómo puede ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? O sea, evidentemente te tienen que dar caña, porque si no, tú no te pones al lío, no te pones a la altura, ¿me entendéis? Así que bueno, pues vamos a ver, vamos a ver qué ocurre con Leo Messi, vamos a ver si efectivamente remonta en el próximo partido frente a México, me parece que es, y si definitivamente quiere, como digo, ser futbolista o el mejor futbolista del mundo, que se lo gane. Si quiere, antes de retirarse, ganar un Mundial, chico, te lo vas a tener que ganar, pero no pidiéndolo, por favor, sino en el campo y superando este tipo de críticas y de movidas que, bueno, que sí, que te están machacándolos, pero es que luego si ganas te van a adorar. Es que ese es el tema, el premio.